Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que hay agita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de hacer parte y subirte La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti, chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau, activado, guau, guau Tú me conoces y te rebatao, guau, guau La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Tal es que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería, discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Que en la cama conmigo te enredaría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Soy yo, soy yo, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay, okay, okay Y yo, la culpa la tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Ni yo fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censuren Nuestro amor se rompió como un durex Y a tú te amo no me hacen efecto Aunque tus polvos sean perfectos Te vio con alguien y me molestó Hasta la víctima en otro cuento Me miró, me miró, me miró, me miró Te levantaré sin que tú me lo pidas Hasta la otra